La situación actual es que hemos tenido una crecida ayer en la junta de 11 metros y medio, hoy está con 9 metros, Avapó ayer estaba con 4.50, hoy está con 3 metros y medio. ¿Qué significa eso? El volumen de agua que había en las cabeceras está pasando y ahorita está pasando el volumen que corresponde a los 11 metros, faltan los restantes. Por tanto, estamos reforzando el trabajo, hay algunos puntos que hemos considerado y que hay que reforzarlos mucho más y el trabajo de nuestro equipo es que ellos prácticamente han salvado la situación del dique. Hemos tenido algunas pérdidas de área del dique, sí, dado que es una curva y consecuentemente el ataque frontal es más fuerte. Pero hemos aprovechado también los big bags, unas bolsas que tienen una capacidad volumétrica de una tonelada en traer del CEARPI para reforzar y minimizar cualquier situación que pueda darse. Estamos trabajando integrado con la Secretaría Municipal y tenemos también a los soldados, un telada por el gobierno central y hay que reforzar en el sentido de que es un trabajo integrado, hay una conciencia de auxilio. Hoy los comunarios están más tranquilos. Nosotros estamos a una distancia de 1100 metros de San Lorenzo y con eso le estamos dando la tranquilidad. Ya no existe esa preocupación y esa sensibilidad de que el río se le entraría para que no haya problemas a futuro, pero el proyecto nuestro, los ingenieros que están presentes ya idealizaron este proyecto, se lo vamos a presentar en la sexta fase que estamos yendo a La Paz para trabajar en prevención de desastres e inundaciones en el norte integrado más todo lo que corresponde al río Grande en este estrecho y que vamos a llevar a La Paz, pero el alcalde de Santa Cruz también está muy motivado en que este proyecto, si se da a condiciones financieras, él lo haría. Entonces estamos trabajando de una forma integrada, día y noche, no nos paramos.